Horóscopo de Virgo para hoy, miércoles, 1 de noviembre de 2023 Tus compañeros te ayudarán frente a un contratiempo en el trabajo Virgo, confía en ellos ya que solo te devuelven favores pasados. Recibirás una invitación para participar en algún evento que te dará ingresos y te permitirá tener unas expectativas diferentes que te sacarán de la rutina. Afectivamente, te adaptarás muy bien a las circunstancias y le sacarás partido. Te irá bien en el amor si no tienes pareja, despides encantó y atractivo, serás el alma de la fiesta si te pones a ello. Pondrás en orden tus asuntos y trazarás planes que te conducirán al éxito. Cuídate bien tu salud mental, una actitud positiva y no permitirte el estrés innecesario es la mejor medicina para todos los males, inténtalo. Mentalmente te sientes con un poco de inseguridad y confusión, por la acción de los astros. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.